Me conmuevo ante el honor de anunciar la culminación de todo el saber que la humanidad ha alcanzado en su larga historia. Nuestro poder se insiste ya por todo el mundo y a partir de ahora iluminará el universo entero. Nuestro poder se insiste ya por todo el mundo y a partir de ahora iluminará el universo entero. Nuestro poder se insiste ya por todo el mundo y a partir de ahora iluminará el universo entero. Nuestro poder se insiste ya por todo el mundo y a partir de ahora iluminará el universo entero.